Antes de presentar la próxima nota, quiero agradecer especialmente a Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM, lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno, a Claudia Dávalos del staff de Geritage por el peinado de todas las semanas, a Adelina Villu por los accesorios y a Mae por todo lo que no se ve. La próxima nota la presentamos desde Almendra Gym. Hoy vamos a presentar nuestro fuerte, que es la parte del baile, y hoy vamos a presentar la clase de Ritmos Caribeños y Salsa en Parejas. ¿Cómo es esta clase, profe? Bien, la clase es bien variadita, al principio para los que quieren comenzar a bailar, es principiante, comienzan con un poquito de merengue, de cha-cha-cha, o sea, está libre para aquella persona que quiera comenzar a bailar en pareja, no hay ningún problema, tiene que venir, presentarse y buscar los horarios acá en Almendra Fitness, en Plaza de Martínez 1363, entre Córdoba y Catamarca. Vienen, se ponen cómodos, no tienen que venir con ningún vestuario en especial, o sea, tienen que venir de sport, presentarse, anotarse en la clase, tienen su clase gratuita para venir probar si les gusta y después ya continúan viniendo en las clases. ¿Qué pasa es que no tiene pareja? ¿Puede venir igual? Ah, sí, puede venir igual, los varones se van prestando, o sea, hacemos un recorrido para los varones, las mujeres las ponemos en fila, cambio de pareja y se van rotando los varones, así que no es necesario venir con su pareja. Siempre la que más sobra es las mujeres, así que ya sabemos cómo manejarlo en ese sentido. ¿Qué más agregamos a esta nota, Jessica? Hoy, como algo muy novedoso y único en corriente, vamos a presentar en Almendra el profesorado de ritmos caribeños, que lo traemos directamente de Buenos Aires. Ahora el profe le va a explicar exactamente cómo es y algo muy lindo, así que no hay que desaprovechar esta oportunidad. Escuchamos, profe. Bien, es un estructurado en ritmos caribeños, lo va a dictar profesores reconocidos de Buenos Aires, que incluso tiene un staff conformado de gente de Córdoba, Rosario, Mar del Plata, bueno, todo un staff reconocido, que es Aoco, por si lo quieren buscar en el YouTube o información en Internet, es una empresa grande de baile, y se van a dar siete módulos, uno por semana, es intensivo, cada uno de los módulos va a tener un certificado y al final se va a hacer un examen evaluativo, donde se recibe totalmente de instructor en ritmos caribeños. ¿Cuándo empieza? Esto va a empezar el 18 de abril, o sea, dentro de ocho días, y, bueno, lo que estamos buscando es gente que se quiera anotar, que quiera decir, quiero mejorar en lo mío, incluso no tienen que saber salsa, o no tienen que saber hip hop, o no tienen que saber exclusivamente un tipo de baile, tienen que venir y presentarse porque la clase general te sirve para armar coreografías, para armar pasos, te dan nuevas ideas, te renueva la cabeza y te dan nuevas herramientas para trabajarlas y armar tu grupo de baile, armar tu cuerpo como bailarín y, bueno, una serie de cosas que eso te lo incluye, o sea, el estructurado.